Huyen de los efectos de Melor. Es el nombre por el que se le conoce al tifón que mantiene a Filipinas en estado de alerta y que se ha cobrado la vida de al menos una persona y obligado a otras 733.000 a ser evacuadas. La tormenta que azota desde ayer la región central del país con intensas lluvias y ráfagas de viento de hasta 185 kilómetros por hora dejó a la provincia de Samar del Norte y Samar Oriental sin corriente eléctrica ni red de comunicaciones. En total unas 16 provincias siguen bajo señal de alerta ante la previsión de intensas precipitaciones en los 250 kilómetros de diámetro de la tormenta y de marejadas marítimas de 2 metros de altura en las zonas costeras. Agencias meteorológicas estiman que Melor, que se desplaza en dirección oeste a 15 kilómetros por hora, abandone territorio filipino en la tarde de hoy y salga de sus aguas el próximo viernes después de dejar en algunas regiones más de 7.000 hogares completamente destruidos.